Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Amparo y estás en mi canal Petalitos de Rosa. El día de hoy quise hacerles un pequeño vídeo en el cual quiero explicarles por qué el tutorial que subí el día de ayer, galleta de jengibre, se tuvo que quitar. Yo lo puse en las historias de YouTube y alguien lo reportó como para adultos. Las personas de YouTube estuvieron analizando lo que es el tutorial y decidieron que iban a cambiarlo de para toda la familia que lo iban a poner para adultos. Como ustedes saben mi contenido es para toda la familia y yo soy cristiana así que no me gustó que me pusieran uno de mis tutoriales para adultos porque no es ese mi objetivo ni mucho menos. Así que mejor decidí quitarlo de ahí y borrarlo y ponerles uno nuevo a ustedes el cual puedan disfrutar y puedan ver todas las técnicas que hicimos en ese otro tutorial pero ahora lo vamos a hacer con una niña. Esperamos que sea de su agrado y que esto no les cause ninguna inconveniencia. Quiero invitarlos también a mi otro canal Petalitos Creativos en el cual hacemos todo tipo de manualidades con todo tipo de materiales. Me va a dar mucho gusto poderlos ver ahí y vamos a estar tratando de subir algunos proyectos para estas fechas navideñas que estoy segura que serán de tu agrado y que podrás utilizarlos también en tu casa. Si tienen alguna duda alguna pregunta por favor comuníquense conmigo a través de mi Instagram o también a través del Facebook. Yo estaré respondiendo de acuerdo a las necesidades de cada quien. Gracias porque este canal ha estado creciendo progresivamente y eso me hace estar muy contenta y muy feliz. Pues sin más por el momento me despido de ustedes esperando verlos la próxima semana con un nuevo tutorial reemplazando este que fue removido del canal para que ustedes lo puedan disfrutar. Yo soy Amparo y estás en mi canal Petalitos de Rosa. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!